Y a propósito, revisemos un poco el déficit en la educación pública, que se estima que está en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y otros 15 billones en infraestructura, también ha afectado al sector privado. Aunque no dependen de recursos del gobierno, las universidades privadas siguen unidas al reclamo de las públicas. Los 15 billones de pesos que le hacen falta a la educación pública, también le están doliendo a las universidades privadas. Aseguran que aunque las inversiones en tecnologías y en infraestructura han aumentado en 37% en el sector privado, ver que en las públicas pasa lo contrario, ha disminuido las alianzas en procesos de formación. Nos afecta porque son nuestros hermanos y estamos en el mismo sector, hemos trabajado en proyectos conjuntos, nos articulamos en Ascuna, en las diferentes innovaciones, investigaciones. Según el sistema universitario estatal, el 90% de los estudiantes de pregrado de universidades públicas son de estratos 0, 1, 2 y 3. Sin embargo, en el caso de las especializaciones, la mayoría son cursadas por estudiantes de estrato alto que fueron formados en lo privado. Está bien que haya un momento de reflexión y el Estado se apersone de esta situación tan grave, la base de la convivencia, la base de la pacificación del país, del avance de los procesos de paz, es un amplio apoyo a la educación y particularmente a la universidad pública. El hecho de que estudiantes de la Universidad Nacional y de la de Antioquia están aportando en más del 60% de la financiación de la educación para no renunciar a sus carreras, es una situación que algunas privadas aseguran padecer. Nosotros somos una universidad privada, pero de las que no tienen mucha riqueza. Nosotros subsistimos y progresamos merced al ahorro que generan nuestros estudiantes con sus matrículas. En Colombia hay 2,5 millones de universitarios, 20% estudian en universidades públicas.